¿Qué pasa con el Ministerio de Trabajo? En una encuesta realizada a estos empresarios se encontró que el 75% de los encuestados manifiestan interés de contratación de personas con discapacidad. Vesbaris Colombia fue fundada en el año 2003. Es líder a nivel nacional e internacional en inclusión laboral con más de 550 jóvenes trabajando en más de 60 empresas. Por el programa de oportunidad laboral han pasado más de 1.000 jóvenes que han tenido la oportunidad de vincularse laboralmente. En alianza con el SENA y la empresa privada se han graduado por primera vez en Colombia como aprendices SENA cerca de 300 jóvenes con discapacidad intelectual. La inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual genera cerca de 4.000 millones de pesos en salarios al año. Gracias. 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 Gracias.